Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenido otra vez a este su canal de filósofo 777 trayendo pues la información que está buscando incrementar Nicolás Maduro los montos de los bonos de la patria, sabía que tiene intenciones de incrementarlos porque está asustado por lo del revocatorio, sí señoras y señores, él tiene miedo de que las cosas no le estén funcionando tan bien, aún a pesar de las amenazas de Dios dado de pedir la lista de los que vayan a firmar porque le van a perseguir, oye yo no sé de dónde van a sacar cárcel para meter 4.200.000 personas, perro que ladra, no muerde, eso ahí lo tengo yo claro, clarito, bueno resulta que este lunes 24 el personaje conocido con el alias o remojete del bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro prometió salarizar e incrementar de manera progresiva los bonos que serán entregados a través del sistema PATEA, escuchen lo que dice este personaje y ya volvemos para los trabajadores y trabajadoras porque este año nos hemos empeñado en salarizar todos los bonos de la patria y en incrementar los bonos de la patria para nuestro pueblo, salarizarlo e incrementarlo en la misma medida que vamos, mira, manejando las dos manos para acelerar el crecimiento económico y sostenerlo, para crear fortuna y riqueza, para invertir esa riqueza en salario, en obra pública y servicio, para controlar la inflación y bajarla cada vez más, ojalá este sea el año más bajo de la inflación en toda una década, para controlar el sistema cambiando. bien, lo escucharon, van a salarizar los bonos, es decir, van a, oye, van a pagar hasta dos dolaritos, van a ir incrementando hasta llevarlo a dos dolaritos, de repente hoy te van a dar 50 centavos de dólar, en los próximos bonos de tres meses te lo suben a un dólar, tranquilo, que eso, eso está en espatria, vale, para mucha gente aquí, eso está en espatria. La promesa de Maduro realizada durante el desarrollo de la plenaria del Consejo Federal de Gobierno radica, según él, en incluir los salarios, los bonos que perciben los beneficiarios a través del carnet de la patria, para así lograr incrementar los ingresos de las familias venezolanas, y acabar, según él, con la inflación que hay en el país, o sea, regalando más real, según él, se reduce la inflación, es una teoría económica absurda, pero es su teoría, bueno, dijo, lo escucharon ustedes, cuando digo, este año nos hemos empeñado en salarizar todos los bonos de la patria, y en incrementar los bonos para nuestro pueblo, en la misma medida que vamos manejando las dos manos, para acelerar el crecimiento económico y sostenerlo, y para crear fortuna y riqueza, yo no sé si de a dos dólares, en cincuenta años diarios, lograrán conseguir incrementar la fortuna y la riqueza, no sé qué pensarán ustedes, será que usted reuniendo dos dólares mensuales, en cincuenta años se hace rico, porque yo no lo veo por ningún lado, saquen la cuenta, doce meses al año, dos dólares por año o por mes, son veinticuatro dólares al año, al año siguiente son cuarenta y ocho, eso sin tocarlo, o sea, usted lo recibiría, lo guardaría, ay cuánto necesitas para, para ser millonario con dos dolaritos, vuelvo y repito, sin dejar de comer, sin utilizarlo para comer ni nada, eso es, eso es común, como ellos dicen, haciendo el sacrificio, o sea, usted recibiría la plata, la dejaría guardada, hasta que sea millonario, bueno, me voy a despedir entonces, déjame tu comentario, qué piensas de esta maravilla, señor chavista, maurita, maurita, si estás alegre porque te van a incrementar el bono de la patria, del carnet de la patria, entonces, déjame tu opinión, voy con la frase del día, no llores por alguien que te hace daño, solo dile, gracias por darme otra oportunidad para encontrar a alguien mejor que tú, y esta frase yo quiero dedicársela a todas aquellas personas que sienten que su matrimonio no avanza, su vida de pareja no avanza, por favor, ten dignidad, de hombre o de mujer, porque hay maltratos en ambos géneros, ten dignidad, quiero que aprendas a amarte a ti mismo, a ti misma, quita el yugo, hay gente que le gusta amarrarse el yugo, quítate el yugo del cuello, quítate el yugo de tus brazos, decide comenzar de nuevo, Dios es un Dios de nuevo a oportunidades, todos los días sale el sol, todos los días se oculta, Dios cree en ti, cree en tu potencial y sabe que cuando tú te desapegues a esa ilusión, porque eso no es más que una ilusión, entonces cuando tú logras romper eso, sanas tu corazón, estarás listo, lista para comenzar una buena relación, pero un consejo que yo te doy, de verdad, de todo corazón, si tú quieres buscar la pareja ideal de tus sueños, por favor, no la busques en el pozo de podredumbre, porque de donde tú saques los peces, así va a ser tu alimento, si tú sacas tus peces de cloacas, imagínate la calidad de pescado que vas a llevar a tu boca, y si lo sacas de un acuario, nota la calidad de pez, o si lo sacas precisamente del mar, mira la calidad de pescado que vas a tener, ¿ok? y quiero decir con esto, que hay mucha gente, mujeres que hoy en día se quejan, y dicen, concha, pero es que el marido que me tocó, el marido que Dios me dio, ojo, Dios no te lo dio, tú lo escogiste, ese marido que tú buscaste, ¿dónde lo conociste? no, yo lo conocí en una licorería, y eso no veíamos en la discoteca, y buchábamos, y la cosa, y tal, y ahora no quieres que vaya a la licorería, no, porque ya estamos casados, ajá, pero ¿dónde lo conociste? no, en una discoteca en plena rumba, ajá, ¿de dónde lo quieres sacar? ¿cuál era su hábitat? o sea, estaba allá, ahora, ¿qué pasa si lo buscas dentro de una congregación? por ejemplo, citando un ejemplo, una persona cristiana, católica, de la iglesia, dentro de la iglesia, una persona de fe, de valores, o lo saca de una universidad, un joven estudioso, un joven que tiene ilusiones o aspiraciones, o lo saca de su trabajo, una persona trabajadora, que se lo pasa, emprendiendo, creando negocios, qué sé yo, ¿cuál será el estilo de vida del uno del otro? ¿cuál será el estilo de vida de la mujer que se casa con un joven cristiano, católico, protestante, qué sé yo, pero cristiano, contemos de Dios, al que se casa con uno que conoció en la discoteca, y que se lo pasa de rumba en rumba, y que se lo pasa con los amigotes, para arriba y para allá, consumiendo a veces cositas que no deben consumir, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a tener mejor, un mejor grado, o mejor oportunidad? Porque tampoco todo es 100% exacto, pero hay hombres que de repente son muy buenos para proteger su familia, pero a veces estos personajes son infieles, les gusta la secretaria, les gusta ser coqueto, vuelvo al punto de donde lo sacas, hay muchos que son metrosexuales, que son de repente fitness, que les encanta estar coqueteando, estar piropeando y que los piropeen, o las piropeen, entonces, hay principios, hay ciertos tips que tienes que tener, pero el principal de hoy es, amate, amate tú mismo, tú mismo. Un abrazo, Ropecotillas, te quiero mucho. Gracias.